¿Qué es el premio de Venezuela? La escritura y esto de ir a recibir premios o galardones o como hoy recibir una distinción de la legislatura son mimos, mimos al alma como le digo yo, que nos ayudan a seguir adelante. Bueno, el premio que yo voy a buscar a Venezuela es el Latinoamericano de Oro, que es su edición número 91, fue este año. Es el mayor premio que un artista puede obtener en lo que es Latinoamérica. Y el primer premio del encuentro cultural en poesía. Éramos más de 60 poetas latinos. Y bueno, San Rafael se trajo el primero. Hemos presentado el proyecto, todavía no ha sido aprobado, pero bueno, básicamente queríamos, el evento ya tenía fecha y teníamos la intención de distinguir a estas personas, no solamente San Rafael, sino también a Marcelo de la provincia de Buenos Aires. Y que bueno, que sin duda, digo, a quienes tenemos que reconocer es a ellos por su labor, por su compromiso. Porque la verdad que fuera de sus actividades, digo, como docentes, como cualquier ciudadano que tiene otras actividades, le siguen dedicando tiempo a la cultura y por supuesto también a la educación. Creo que hoy estamos viviendo momentos difíciles en donde sabemos lo que está pasando con la educación pública, que directamente afecta a la cultura. Y bueno, creo que intentar poner en valor, reconocer un trabajo silencioso de muchos San Rafaelinos, como es el caso de Guillermo, Adela, Nacif y otros más que distinguimos hoy, creo que es sumamente importante. Esta distinción en el año 2018, que es la edición número 91 del premio Latinoamericano de Oro, yo he sido distinguida como gestora cultural y organizadora. Porque el año pasado tuve el premio como dama de la literatura de gran prestigio en Argentina, escribiendo libros y después organizando actividades culturales a nivel nacional e internacional. También hemos organizado concursos literarios nacionales e internacionales y muchísimas otras actividades en las que vamos participando. También hemos traído la primera bandera para la provincia de Mendoza, la bandera universal de la paz, que es la que está allí arriba, que tiene todo su significado, creada por un capitán. Ese es el honor que nos han otorgado a mí y a Guillermo este año de ser los referentes para la provincia de Mendoza.